Poco a poco. Lección primera. Conversación. El elefante es un animal. ¿Qué es el elefante? Es un animal. ¿Es la rata un animal? Sí, señora. El elefante y la rata son animales. ¿Qué son el elefante y la mula? El elefante y la mula son animales. El elefante es un animal grande. ¿Es grande la rata? No, señora. La rata no es grande. Es pequeña. Sí, la rata es un animal pequeño. Los elefantes son grandes. Las ratas son pequeñas. ¿Son pequeños los caballos? No, señora. Son grandes. ¿Cuál es el animal más grande? El elefante. ¿Cuáles son los animales pequeños? Las ratas. ¿Son grandes los burros? No, señora. Son pequeños. Práctica en el uso de las formas. El elefante es grande. Los elefantes son grandes. El burro es pequeño. Los burros son pequeños. La rata es pequeña. Las ratas son pequeñas. El caballo no es pequeño. La mula no es pequeña. El elefante y el caballo no son pequeños. El caballo y la mula no son pequeños. ¿Es pequeño el caballo? ¿Son pequeños los caballos? ¿Es pequeña la rata? ¿Son pequeñas las ratas? No. ¿Es grande el elefante? ¿No son grandes los elefantes? Un caballo y un caballo son dos caballos. Una mula y una mula son dos mulas. On Patreon, you can download the audio of each chapter and a PDF version of this book, which will help support the channel so we can make more recordings. Thanks so much! Gracias. 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 Gracias.